Y seguimos con toda la música Ellos llegan de la mano de Polyban Argentina Vienen a cantar acá, se llaman los Winners Y suenan así A ver como hacemos las manitos la gente de Martínez acá con los Winners Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir, mírame No me evites más Que tanta vergüenza Tengo mi razón Y en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Y yo, que te amé con ilusión Ya te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Pero yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme, sin guardarme nada que pudiera dar Pero yo, que te quiero A ver como hacemos las manitos la gente hoy Saludos gran a todos San Nicolás Que pronto vamos a empezar por ahí Y el compacto de los Winners Ya lo podés conseguir Ya lo podés conseguir, eh ¿Y cómo es? Y que no es tarde para hablar de una oportunidad Pero tu silencio Pero tu silencio me destruye No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me grites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Y en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo, que mis sueños te... ¡El aplauso! ¡Venga, mi amigo! Los Winners, cerrando este bloque número uno ¿Cómo estás? Caire, tanto tiempo ¿Todo bien? Bueno, contento de estar acá Siempre Sábado con Los Winners Nueva agrupación Y bueno, bajo el sello Poli en Argentina Que nos está dando todo el apoyo Y bueno, acá en Siempre Sábado como siempre Te deseamos lo mejor, amigo Chao Cariño, toda la banda ¡Fégame la vuelta! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Adiós! Gracias.